La escopeta es una obra absurda que plantea una paradoja y que cuestiona todo el tiempo el lenguaje y los estados de poder de diferentes países, ciudades, del mundo en general, a través del regreso de la muerte de un pequeño joven que viene a dar su versión de los hechos frente a un tribunal. Es una obra absurda, divertida, completamente política y sobre todo atemporal, que le da cierta universalidad a la posible puesta en escena y esperamos que les guste y los invito a leerlas. ¿Qué significa para mí la dramaturgia en mi vida? En este momento es un escape, es un escape al encierro en el que nos encontramos, es también mi espacio en solitario, es mi espacio político también, donde yo puedo reescribir la historia de mi país y de mi vida también. Es un espacio de libertad. Creo que la dramaturgia se resignifica producto de esta pandemia que nos ha explotado en la cara, que nos ha agarrado desprevenidos. Y creo que nosotros los creadores, los dramaturgos, tenemos cierta responsabilidad de poder tomar más en cuenta la latencia de muerte y el cuidado de la salud mental que en este momento está ocurriendo. Creo que es bien importante que nosotros podamos tomar en cuenta estos dos temas y podamos, desde ahí, desde nuestras ficciones y no ficciones, poder visibilizar las diferentes aristas que nos ha traído esta tragedia contemporánea. Gracias. 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 Gracias.